Mucha calor compa Lástima que ya no hay cerveza Aunque no hay cerveza Lo vamos a sonar duro Abusado con los cuernos Para la gente que todavía no se cansa Ay, me ves a bonito tema compadre No puede, no puede Quédala viejo, quédala Están pesadas las flores, dice Suelo, suelo, suelo Desarmela bonito Suelo, suelo Es el toro, es el toro Lo que yo quiero es soñar Está en el toro Es el toro Lo que yo quiero es soñar Está en el toro Con una bata Con un chivito Con la tremenda Lo que yo quiero es soñar Dale duro Tremenda Y suenele compadre Richard Suenele, 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 suenele bonito Bueno compadre, con este bonito tema despedimos Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la invitación Espero se la haya pasado chingón en esta noche compadre La tremenda Jerónimo por ustedes Y dice Esa es la cumbia arrepentidora Que se baila a todas horas Y no deja de bailar Porque al escuchar la terapora Es lo mismo que el deseoso Que este gato nos da Te digo Te digo Te digo Todo repidiéndolo también Te digo Todo repidiéndolo también Esa es la cumbia arrepentidora Que se baila a todas horas Y no deja de bailar Porque al escuchar la terapora Yo subimos Que el deseoso Que siempre vea todo lugar Te digo Todo repidiéndolo también Digo 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 Colores repidiéndolo también Gracias, gracias mi gente Nos vamos Y nos vamos a la conga Vamos a ir un mal a conga Mira que quiero arrubiar Y ya la pieza comenzó Ya quiero ir a bailar La sangre se me brota Y tengo que comenzar Vamos negro pa' la conga Mira que quiero arrubiar Y ya la pieza comenzó Ya quiero ir a bailar La sangre se me brota Y tengo que comenzar Vamos pa' la conga Vamos pa' la conga Digo mi mamá Vamos pa' la conga Ya no puedo más A ver Y vamos a la conga Pero vamos pa' la conga Pero vamos pa' la conga Y vamos pa' la conga Copa de sí Copa de sí Copa de sí Copa de sí Vamos pa' la conga Vamos pa' la conga Vamos pa' la conga Y vamos pa' la conga Mi copa Cruz de profesores turcero patrón Gracias, gracias A la gente que organiza Este bonito evento Este bonito fiesta Por aquí en San Pancho Buenas noches Con permiso Bienvenidos ¿Dónde anda la mujer? ¡Dónde anda la mujer! ¡Dónde anda! Para todas las zonas De corazón ¡Dónde anda! ¡Dónde anda! Colegos La gente la mira Y les explague ¿Dónde? La boca persona Se puede igualar La boca persona Se puede igualar La chona se mueve Y la gente la dice Lo mejor que la chona Con la lágrima de La chona se mueve Ánimo que le toque Ella baila en todo Su, su, su ¡Dónde está la chona! Muy cariñoso Mil disculpas Perdóneme la vida Y la gente le grita A lo mejor corazón Para la que matiz Y la señora sobre Alimo que le toques Y la baile de todos Porque viene su trono Manda la tremenda este Jerónimo De Jurídico Recon Buenas noches Muy agradecidos De haber estado con ustedes Que los cuida mucho Arriba San Pancho muchachos Saludos Centenario Déjame ver compadre 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 A todos los amigos que nos acompañaron muchachos Amigos de la tremenda Gracias por su apoyo Gracias Mi compadre Ahí va Arriba A todas las chicas guapas que bailaron con nuestra música Gracias Chicas bonitas A los solterones por allá Que puede Saludos A la bola de borrachos Saludos Saludos Cuídalo 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 ¡Ese es! Producción Escruteiro No hay otro compadre No hay otro Videograbaciones en Carmen Cierro ¡Tenis Rápido! ¡Tenis Wesley! ¡Tenis Marquitos! ¡Marquitos López! ¡Animón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós para Bobón y su hermanita y su amigas! Gracias, gracias Con permiso Dios me lo bendiga ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Con permiso! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!